La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días El que necesita entender lo que Dios está mandando Cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, estás sobrando alaba No me importará, no me importará Él abre puertas, no me puede cerrar Él trabaja para las que confían Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos con victoria cero Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios ¡Gracias! 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 Amén Es para siempre Amén 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 Amiguitamente hay un día de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos por esta vida, el Jesucristo nuestro Señor. Hermano, Dios ya sabe todo, Dios le da todo, Dios escucha a nosotros, no dudes, que Dios te invita a traer, Dios le da todo, Señor. Amiguitamente hay un día de alabanza, Dios le da todo, 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 Dios le da todo. Dios le da todo, 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 Dios le da para el cielo, continuamos con la misa, a todos, a todos, a la de la colina y el pericadismo. Yo me alegro porque mi amigo hay cosas que es la santidad, que es la religión, yo dije, me he dicho, lo que yo no es, I necesitamos. Yo me dijeron, yo me dijeron, yo me dijeron, yo me dijeron, yo no soy un espíritu, pero yo me dijeron, yo me dijeron, yo me dijeron, yo me dijeron yo me dijeron, Se me ha quedado picada, yo me prego. Pero yo a mi cuenta, ahora me decía, un pantalón. Y el barrio, mi señor, ¿qué le voy a hacer? ¡La, la, la! A veces la empresa es muy breve, y como aquí, para que se está pagando, pero, ¿está pagando? Decidelo que queremos. Y eso, tú me lo sabéis. Amén. Pero en Dios Padre, todo poderoso, el amor del cielo y la tierra, Él es Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que te lo servido, por otra gracia, el Espíritu Santo. Y nació de Santa María Virgen, padeció al cuerpo del templo, se olvidado. Fue crucificado, muerto y sepultado, y decepció a los infiernos. Y al tercer día, rey Jesucristo, rey Jesucristo entre los muertos. Y supe a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios Padre. y desde así, a la derecha de Dios, a cruzar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu, Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Y la vida eterna, amén. Y la vida eterna, amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca, amén. 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 Amén.